La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coín ya está trabajando en la organización de la Vuelta Pedestre, que tendrá lugar el domingo 23 de abril. El evento deportivo más popular del municipio cumplirá este año 52 ediciones y reunirá como siempre a miles de participantes con la colaboración de los centros educativos de la localidad. Para nosotros es muy ilusionante volver a tener esta prueba en el municipio, con tantísima trayectoria como se puede ver al tener 52 años ya de recorrido que se dice pronto y más que nada porque para Coín es la fiesta del deporte, es la fiesta de las familias, es donde podemos ver todo tipo de personas como se vuelcan para, a la vez que se colabora, llenar nuestras calles de alegría desde niños con carritos, desde mujeres embarazadas, desde personas mayores. Este año la recaudación de la Vuelta Pedestre será para la Fundación Luna Nueva, que destinará los fondos a la construcción de un pozo en un huerto del pueblo de Enguit, en Senegal. La huerta coina para que se culmine al 100%, pues ya lo que necesita es el agua. Allí, como todos sabemos, el agua es un bien natural, bien, y muy preciado por todos nosotros, porque sin agua no podíamos vivir, pues entonces allí pasa igual. Allí llueve un mes al año, en agosto, y después ya no vuelve más. Además, en la parte donde está la huerta coina, ese es el pueblo de Enguit, eso es seco, seco total, necesitan el agua. Y entonces, ¿qué hemos decidido la Fundación? A través de los colaboradores externos que tenemos, pues que vamos a hacer un pozo y lo tenemos que llevar a cabo. Y gracias al Ayuntamiento que ha tenido esta iniciativa de apoyarnos en este proyecto, pues intentaremos de que el pozo se lleve a cabo al 100%. Desde aquí agradezco a todo y animo a todo el pueblo de Coim para que ese día de la Vuelta a Pedestre, el día 23 de abril, pues estemos, no estemos aquello abarrotado, sino lo siguiente, ¿no? La Vuelta a Pedestre comenzará a las 10 y media con la carrera competitiva de menores, continuará a las 11 y media con la prueba también competitiva de los adultos, y a la una se celebrará la carrera participativa. Todos los técnicos del área de deporte tienen un trabajo muy importante, pero también agradecemos porque se tiene para ese día mucho voluntariado, que también apoyan, pues porque saben de la importancia y de la magnitud que tiene esta carrera. Una vez más estamos gestionando que venga un padrino, que venga alguien a padrinarnos el evento y cuando hagamos la presentación oficial de la Vuelta a Pedestre esperamos ya poder dar el nombre de ese padrino, de esa madrina, que estamos ahí a punto de cerrarlo.